Buenos días a todos, otra vez a los eventos que tenemos cada dos semanas del grupo que estamos trabajando en la sistematización de distintas iniciativas en gobernanza forestal en Madre de Dios. Hoy día nos acompaña una organización que ya es muy conocida y tiene larga experiencia en la Amazonía, 33 años, que son la Sociedad Peruana de Derechos Ambientales, SPDA, en la cual nos acompaña Luisa Ríos, así como Edi Peña, quienes nos van hoy día a presentar dos iniciativas muy interesantes que estamos siguiendo. No va a ser como las presentaciones que estamos realizando, que son cortadas. Vamos a primero presentar, yo voy a hablar brevemente de la organización, y luego vamos a invitar a Luisa y a Edi que hablen de las iniciativas a comentar el día de hoy, preguntas y respuestas del Zoom, y si no lo encuentran pueden dejarlas en el chat. Asimismo si están siguiéndonos de otras plataformas, por favor dejen su pregunta. Tenemos la fortaleza de que al usar Zoom u otro medio de telecomunicación, a diferencia de una conferencia presencial, podemos ir dejando las preguntas mientras se nos ocurran. Así que hay que seguir esa fortaleza que nos da el Zoom. Ahora voy a compartir la presentación para empezar con ella. El día de hoy nos acompaña la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, Oficina Regional de Madre de Dios, para precisar. Lo que está, como se presenta esta organización, nos dice que son una asociación civil con fines educativos y científicos relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente. Realizan investigación sobre políticas públicas y legislación ambiental, fortalecen las capacidades del sector público, sociedad civil, y en especial las poblaciones vulnerables, como hoy día vamos a hablar de poblaciones indígenas o de defensores medioambientales. Promovemos el diálogo y generamos espacios de participación ciudadana, educación, información e investigación científica. En esta organización trabajamos por una cultura de defensa del interés ciudadano para difundir y garantizar el derecho de toda persona a un ambiente saludable. Asimismo, hemos, ahorita hemos copiado este marco teórico, que es una teoría del cambio, que hemos cogido de sus ejes de trabajo del 2019 al 2024. En esta teoría del cambio, SPDA nos dice que creen en el fortalecimiento de la institucionalidad y que la gobernanza ambiental son condiciones necesarias para asegurar el derecho de todos a un ambiente saludable y equilibrado. Para construir ello, se requiere de un diálogo informado en los procesos de definición e implementación de políticas y normas, así como de ciudadanos empoderados en el ejercicio de sus derechos y de mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental. Como podemos ver en su marco de transformación, tienen por un lado dos procesos, ciencia y data, información oportuna y calidad, excelencia en comunicaciones, así como el otro proceso que es ciudadanos ambientalmente activos empoderados de sus derechos, esto es, ciencia y ciudadanía, como dos procesos activos, dentro de esta ecuación que nos ponen, que es políticas, normas e instrumentos ambientales sumados a gobernanza e institucionalidad, nos dan una efectividad en justicia ambiental, lo cual se puede traducir en un ambiente sano y equilibrado, en un patrimonio natural y cultural protegido, puesto en valor y gestionado de manera sostenible. Asimismo, S.P.A. trabaja a lo largo del territorio nacional a través de distintos programas, estos son los programas de Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Políticas y Gobernanza, Política y Gobernanza Ambiental, Justicia Ambiental, Gobernanza Marina, Programas de Bosques y Servicios Ecosistémicos y Conservados por la Naturaleza. Ellos están desde el 2005, Madre de Dios, y dejaremos esta parte de la historia de cómo llegan a Madre de Dios y qué hacen y particularmente cómo les fue en esta región para más adelante en la exposición. Ahora los invito a nuestros ponentes a que puedan presentarnos la primera iniciativa a presentar, que es resolución de conflictos en territorios indígenas. Hoy le invito a nuestros compañeros de S.P.A. a que puedan prender su cámara y su micro para presentarnos la iniciativa en cuestión. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada, gracias al Centro, a Diego, a Cris Linda y a todos los involucrados en la organización de este evento y por la invitación a compartir nuestra experiencia desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en todo lo que es el trabajo que venimos realizando. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que venimos haciendo, del trabajo que venimos haciendo en temas relacionados a pueblos indígenas y a comunidades nativas aquí en la región. Bueno, para comenzar quisiera explicarles un poco los ejes de la estrategia que nosotros consideramos importantes antes de intervenir. Nosotros venimos de un trabajo colaborativo ya de más de 6, 7 años ya aproximadamente que venimos trabajando en este tema. Lo iniciamos el 2013 con la Organización Representativa Regional Indígena de acá, que es la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluyentes, la cual agrupa 34 comunidades de acá, de la región de Madre de Dios y 2 de Cusco, 36 en total. Entre todas ellas, aproximadamente manejan un área de, estamos hablando de más de medio millón de hectáreas, entre todas. Estas 36 comunidades pertenecen a 7 pueblos originarios indígenas, de los 55 que están registrados para Perú. Y, bueno, 3 de ellos son originarios de acá, de la región. Ese es un dato importante que quería mencionar. 3 son originarios de acá, de la región. Bueno, estamos hablando del pueblo matziquenga, que lo compartimos con Cusco también. El pueblo garambu, que estuvo asentado desde un inicio en las nacientes del río Madre de Dios. Y el pueblo garambu. Así mismo, los otros 4 pueblos que están distribuidos acá, en comunidades nativas también, vinieron acá por muchos factores, ¿no? Entre ellos, la época que quizás todos hemos escuchado mencionar, una época bastante complicada y compleja de nuestra historia del Perú, de la región amazónica y también de aquí, de Madre de Dios, que fue la época del caucho, que tuvo que ver muchísimo con separación de pueblos enteros de otras regiones y traerlos a esta región con las fines de explotar el caucho, ¿no? Estamos hablando de los pueblos yine, de los pueblos shittivo, de los pueblos quichua, entre otros. Bueno, eso es para dar un poquito del contexto regional acá sobre el que trabajamos. Les comentaba que los ejes que nosotros consideramos muy importantes para trabajar o para empezar este trabajo con estas organizaciones y con sus organizaciones representativas, tienen que ver muchísimo con los objetivos en común, que tenemos de ambas partes, ¿no? Yo creo que marcar bien el escenario en el que se va a trabajar o cuando se va a empezar un trabajo colaborativo es básico y es uno de los más importantes. Tener claro cuáles son los objetivos por ambas partes, ¿no? Las organizaciones indígenas, para este caso, FENAMAT tiene muy clara su agenda, tiene muy clara las demandas que tiene que, con las cuales FENAMAT tiene que trabajar y que son el encargo de sus comunidades, ¿no? Para ello, nosotros también consideramos que el tema del respeto y la institucionalidad es muy importante también. Y lo decimos porque cuando uno trabaja con organizaciones, es, creo yo, un factor determinante en respetar las estructuras organizativas que tienen estas organizaciones, ¿no? Esas organizaciones vienen de un proceso de armar un tejido organizacional que viene de muchísimos años y que se deben de las comunidades y las comunicidades se deben de ellos. Entonces, es una simbiosis bastante interesante y que cuando alguien externo quiere intervenir, pues hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Muchas veces, en otras experiencias, no de acá de la región, se saltan algunos procesos, van de frente con algunas organizaciones intermedias o de frente a trabajar con algunas comunidades y eso genera ciertos conflictos de liderazgo, ¿no? Y de todo el tamiz que tiene que llevar toda la agenda que tengan organizacional, que tengan estas instituciones. Bueno, dicho eso, creo que hablar un poco sobre la estrategia ya que implementamos en la región para trabajar este tema de resolución de conflictos. Bueno, como les comentaba, nosotros empezamos a trabajar este trabajo colaborativo de hoy inicio en el año 2013 bajo una solicitud o bajo una conversación que tuvimos básicamente con los directivos de FENAMAD y dijimos, oye, nos gustaría empezar a ver qué podemos hacer de manera conjunta. Ellos dijeron, ya, magnífico, hagámoslo. Pero veamos su agenda, veamos su demanda. Sí, magnífico, estas son. Y como todos conocemos, son muchísimas, ¿no? O sea, hablar del tema de derechos, hablar del tema del acceso a los beneficios que brinda o que debería brindar el Estado, tanto de acceso de justicia como de programas, de atención, nos damos cuenta que han sido bastante postergados desde hace muchísimo tiempo, quizás porque son minoría, quizás, y porque no son atractivamente, electoralmente atractivos, ¿no? Puede ser. Entonces, lo que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una línea base? Hacemos una línea base de todo lo que nosotros nos interesaría trabajar y ahí por eso les comentaba ver los intereses comunes. A nosotros nos interesaba ver en aquel entonces el tema de tenencia, cómo está el tema de tenencia, de seguridad jurídica, de los territorios. Entonces, vamos, hicimos una consultoría y salió lo que nosotros denominamos una línea base, una suerte de línea base de todos los conflictos que había en aquel entonces. Entonces, nos arrojó este estudio que se hizo de manera conjunta con ellos, que existían, por lo menos, en aquel entonces, 600, más de 600 conflictos sobre todos enfocados en el acceso a recursos y todos involucraban a los territorios de las comunidades nativas. Si hay un tema que es recurrente y de vital importancia aquí en la región, es cómo se han otorgado los derechos. Y creo que en toda la Amazonía, y por qué no decirlo quizá en todo el país, el otorgamiento de derechos indiscriminados en diferentes momentos de nuestra historia ha generado que haya una superposición de derechos que ha conllevado al incremento de muchísimos conflictos, sobre todo en los territorios indígenas. Esa fue una primera parte y bueno, dijimos ya, ya tenemos la línea base, ya tenemos como una fotografía de lo que hay. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora toca priorizar, ¿no? No podemos abarcar todo de golpe, vamos a priorizar el trabajo que vamos a desarrollar en lo que se va a llamar este trabajo colaborativo y vamos a ver al corto y al mediano y luego a largo plazo cómo abordamos todo eso. Fue en ese momento que ellos dijeron ya muy bien, tenemos 34, 36 comunidades nativas acá, solo 11 han cumplido con el proceso de titulación y hay muchas que están sin título, hay otras que no tienen georreferración, tienen el título pero no tienen la georreferenciación y todo eso. Entonces, vamos a tomar cinco de todas estas y vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, se decidió en aquel momento dijimos ya, vamos a ver. Ahí fue algo interesante que conversamos con los líderes indígenas y dijimos ya, vamos a tomarlos, o sea, ellos dijeron vamos a tomar unas comunidades de cada pueblo, les mencioné que son siete pueblos de acá, entonces vamos a hacer en la medida de lo posible de no acaparar comunidades de un solo pueblo si no vamos a tomar representativas y vamos a ver las que estén ya, digamos, más asequibles, más encaminadas y eso como para no desalentarnos, ¿no? Imagínate si tomas la más difícil desde un inicio, van a pasar diez años que eso es lo que puede pasar en un proceso de titulación si es muy complejo y no vas a conseguir nada. Entonces, fue así que elegimos las cinco primeras y bueno, eso fue 2013 hasta la fecha vamos titulando, vamos culminando el proceso de diez comunidades indígenas lo cual es un gran avance bueno, ya más adelante les comentaré cómo fue todo este cómo fue todo este este proceso, ¿no? Entonces, hicimos la línea base identificamos este algunos objetivos alcanzables al corto y al mediano y luego dijimos ¿y ahora qué? este ¿cómo cómo vamos a hacerlo? ¿no? este éramos la SPDA y era FENAMAD entonces nos notamos que había este una necesidad imperiosa de fortalecer este las instituciones que ven el tema de otorgamiento de derechos y el tema de titulación aquí en Madre de Dios como en casi todas las regiones del Perú los las este esta estos estas estas facultades ya han sido delegadas a los gobiernos regionales y es a partir del 2011 si no recuerdo mal que se que ya se se crea la oficina este de saneamiento físico-legal de la propiedad rural que es la dirección donde recae el tema de titulación de comunidades entonces tenía en aquel entonces esta dirección era bastante nueva era muy joven y en eso entonces nos dimos cuenta que cuando fuimos a conversar con ellos cuando fuimos a hablar con las autoridades encargadas de esto nos dimos cuenta que había muchísimo por 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 hacer ahí por lo mismo de que era una una dirección que recién había sido creada no había ni el personal ni el presupuesto ni los equipos este fenamá también ya volteando la mirada hacia la hacia la organización nosotros dijimos sí pues pero no es lo mismo que una ONG a pesar de que somos una ONG somos una ONG este este peruana y tenemos este más de 36 años de experiencia de trabajo en temas ambientales dijimos quien tiene que hacer este este seguimiento es la organización este representativa fenamá entonces hay que fortalecerla entonces fue ahí que dimos inicio a todo un trabajo de fortalecimiento organizacional también de fenamá y no solo organizacional cuando hablamos de la organización de liderazgo sino había que ver también el tema técnico el tema legal porque ya en una en una primera revisión así en diagonal de los cinco de las cinco comunidades que escogimos nos dimos cuenta que no iba a ser nada fácil este este conseguir estos procesos entonces este salió la necesidad de fortalecer el equipo técnico legal técnico perdón de fenamá que tiene que ver con toda la con toda la la gente de los profesionales y los líderes indígenas que hacen el trabajo de campo y el tema legal también necesitan necesitaban y necesitan y bajan y necesitan estoy seguro el tema de la asesoría legal con especialistas en el tema porque es un poco complejo este encontrar abogados que se especialicen en este tema en temas indígenas y más aún en el tema de tenencia y derecho y peor aún que que estén identificados con esta con esta causa no este ahí nos dimos cuenta ya cuando empezamos a trabajar cuando armamos los equipos este que no iba a ser nada sencillo y que cada cada este caso cada comunidad no sé cómo será en otras regiones pero estoy seguro que sí por lo que veo porque también trabajamos en como SPDA también trabajamos en Loreto trabajamos en Ucayali es un caso diferente al otro y tiene muchísimas complejidades en el papel uno puede decir que un proceso de titulación puede durar entre seis meses a un año muy bien eso es lo que dice la norma pero cuando tú vas a campo y como que bajas la lupa y ves todos los conflictos que se han generado por el mismo hecho que les comentaba hace un momento sobre la superposición de derechos el problema se torna bastante complejo bastante complejo en la línea base nosotros encontramos que había superposiciones con con predios agrícolas con concesiones forestales de todo tipo con concesiones de castaña que es un título que se otorga acá un derecho que se otorga acá para recolectar frutos del bosque con concesiones maderables con concesiones de conservación entre otras cosas con predios agrícolas con que se habían otorgado este este constancias de posesión a agricultores sobre estos derechos habían problemas porque no o sea no no son ajenos entre 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 las mismas comunidades que son este colindantes habían unos problemas bastante significativos con áreas protegidas etcétera entonces este se tenía que hacer esto y es así como nosotros este comenzamos a abordar estos problemas ¿no? fortaleciendo ambos equipos fue que fue ahí que se contrataron con el proyecto se contrataron equipos se contrataron ingenieros se contrataron técnicos abogados este para que formen parte del equipo de FENAMAT un dato importante aquí es que quienes decidían este equipo siempre ha sido y lo es este es la dirigencia de FENAMAT ponle a la mano de nosotros pero nosotros simplemente facilitamos ¿no? este muchos de ellos y desde un inicio hubo esta preocupación de fortalecer el liderazgo indígena hay profesionales y hay este indígenas que son los que se encargan de hacer este trabajo y esto fue un hecho bastante bastante importante creo yo en nuestra experiencia porque no es lo mismo ir a titular a una comunidad si lo quisiéramos hacer o sea sin haber hecho esto vamos nosotros vamos con el gobierno regional con las autoridades y los funcionarios y dijimos ok vamos a titular esta comunidad y vamos a solucionar estos problemas que tienen todos ustedes acá ellos te van a mirar y van a decir oye ¿qué? no pero somos el estado sí pero en cambio nosotros fue diferente porque nosotros íbamos con sus líderes líderes que muchas veces eran de las mismas comunidades con los técnicos y profesionales que han salido de esas comunidades y que ya los conocen ya hay un vínculo de confianza entonces ahí se ahorró muchísimo muchísimos recursos y no solo recursos sino tiempo porque ya el vínculo ya estaba generado la confianza creo yo es determinante para trabajar cualquier tipo de proyectos en una en una en una comunidad indígena y lo digo ¿por qué? porque han habido muchísimos muchísimas experiencias que han hecho que haya muchísimo desencanto por parte de las comunidades no conforme hay buenos proyectos hay otros proyectos que no son muy buenos y entonces eso como que genera cierta cierto temor cierto temor este bueno este eso básicamente era ha sido como nosotros este trabajamos ya les comenté que para nosotros ha sido muy importante el empoderamiento de las organizaciones indígenas este no solo para que ellos este tomen el liderazgo desde un inicio nosotros supimos que nosotros éramos simples facilitadores no aquí el protagonismo no tiene nada que ver el protagonismo lo tiene lo tiene la organización y las comunidades y lo digo ¿por qué? porque nos tocó trabajar en este lapso que les estoy contando nos ha tocado trabajar bajo contextos este políticos regionales bastante adversos este no hemos no venimos no somos famosos este por tener este o que las autoridades miren este y atiendan con con mucha fluidez la demanda este indígena en la región entonces ha tocado hacer muchísima incidencia poner en medios armar todas unas estrategias de posicionamiento para poder atraer a la corriente de opinión y puedan las autoridades este voltear la mirada y hacer caso a estas demandas ¿no? este bueno este la institucionalidad como les comentaba hace un momento para nosotros es muy importante nos dimos cuenta que no bastaba con fortalecer equipos con este con con tener equipos técnicos legales en FENANAT con fortalecer esta área encargada de titulación sino que había que generar puentes entonces dijimos tienen que haber convenios por escrito y ojo aquí me olvidaba de algo cuando nosotros empezamos a trabajar con la organización indígena han pasado siete años nosotros recién hace dos años hemos firmado un acuerdo por escrito lo que no quiera decir que no hemos tenido un acuerdo nosotros siempre lo tuvimos para las organizaciones el acuerdo de palabra es muchísimo más importante que cualquier tipo de documento escrito y así es como lo hemos venido manejando nosotros si bien es cierto firmamos un acuerdo con FENANAT hace dos años creo sí el 2018 pero fue básicamente por temas administrativos por temas de manejo de proyectos y todo eso pero había una necesidad de tener puentes con las organizaciones entonces dijimos oye sí pues creo que FENANAT tiene que firmar acuerdos con el gobierno regional y no solo con el gobierno regional sino con sus organizaciones que administran este el tema de territorio y fue ahí que se firmaron acuerdos con la dirección agraria con la dirección de Floripauna Silvestre con la dirección de diseñamiento acuerdos puntuales FENANAT con estos para poder hacer un seguimiento y un monitoreo adecuado de 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 todo de todo lo que nosotros hemos venido proponiendo no sé cómo estoy de tiempo me avisas Diego si si me estoy extendiendo mucho quizás para para abreviarlo este tómate tu tiempo y podemos continuar no hay problema ok gracias gracias este y bueno que que es lo que que es lo que hemos conseguido después de después de todo después de todo este trabajo bueno después de todo este trabajo de siete años como les decía este yo creo que hemos consolidado un acuerdo este colaborativo interesante de mutua confianza y transparencia con con FENANAT no nos olvidemos que FENANAT es una organización política que representa estas comunidades y ya van van cambiando ya tres tres creo tres consejos directivos son tres consejos directivos que han pasado ya continuemos este este trabajo el empoderamiento de FENANAT como una organización representativa este no solo a nivel regional ni a nivel nacional sino internacional si uno googlea FENANAT te vas a dar cuenta que es una de las de las organizaciones este indígenas más importantes este de la nación y por qué no de la región porque está siguiendo unos procesos internacionales interesantes ¿no? este que tienen que ver con la atención de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento que nosotros también los apoyamos este tiene que ver con con este manifestaciones y pronunciamientos que hacen este sobre proyectos de infraestructura a gran escala y cuando se agotan ya todos los este todas las instancias a nivel nacional pues hay que recluir a nivel internacional y es ahí donde FENANAT sale y promueve este tipo de 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 cosas a nivel internacional este yo creo también que es importante el trabajo que se ha venido haciendo de una manera u otra intersectorial para manejar la resolución de conflictos este el hecho de que FENANAT haya firmado estos acuerdos y que esté ahí atrás todo el tiempo para que se cumplan estos acuerdos y para que estos procesos caminen este es es muy interesante el involucramiento ya este por parte del gobierno regional y porque no también la escalada que se ha tenido hacia el Minagri y no hacia su dirección hacia la para dar solución a la a la resolución de todos estos conflictos porque nosotros quizá dirán oye pero ¿por qué tanto te enfocas en el tema de tenencia? porque nosotros consideramos de que es es un derecho básico es un derecho básico el que las comunidades tengan saneado su la seguridad de su territorio total es igual que nosotros es igual que nosotros uno para si yo de repente tengo un proyecto de construir una casa pues me siento más seguro si la construyo sobre un sobre un terreno que está a mi nombre que tiene título y que está inscrito en registros públicos a hacerlo sobre un terreno que de repente no tiene ninguna constancia de posesión no tengo ninguna seguridad entonces vivo en cierta incertidumbre nosotros si consideramos que es un derecho fundamental básico y que es una deuda histórica que se le tiene a estos pueblos que son los primeros que estuvieron acá el tener la seguridad sobre su territorio el empoderar a Penamá en varios aspectos no solo como les decía no solo en el tema de tenencia sino en ver más allá el tema de atención a toda la postergada atención que vienen teniendo por parte del Estado y bueno también nosotros nos preocupa muchísimo el desarrollo de capacidades no solo a nivel de liderazgo nos preocupa también el trabajar el tema de involucrar de ser más equiparados en el tema de género que la participación a pesar de que es complejo yo lo sé y quizás los que han trabajado y trabajan este tema es complejo ver el tema del involucramiento y el empoderamiento de la mujer indígena en la toma de decisiones es algo que estamos viendo lo a pedido de las propias organizaciones el tema de los jóvenes porque ¿por qué decimos jóvenes? porque hay un tema de recambio generacional que quizás en algunos aspectos se está rompiendo y hay la preocupación cada vez mayor por parte de los líderes actuales indígenas de acá de la región decir oye tenemos que hacer algo porque si no vamos a perder el tema de la identidad todo esto el tema de la recuperación de los conocimientos de los sabios también lo que nos llevó a trabajar un proyecto bien simpático en algún momento que fue el registro de los conocimientos tradicionales si bien es cierto no es nuevo en el Perú no es nuevo en la Amazonía pero en Madre de Dios no se había hecho conseguimos registrar algo de 337 creo 37 registros de tres comunidades de tres pueblos diferentes del pueblo Arambu del pueblo Machiguenga y del pueblo Eceja que consiste en registrar los conocimientos que ellos tienen sobre el uso que les dan a las plantas ante el Indecopi para evitar temas de biopiratería y sobre todo para asegurarlos para asegurar estos conocimientos este bueno tenemos sobre la marcha procesos y esto ha salido en los últimos años enmarcado en el proceso de la toma de decisiones y de cómo tú haces visible la agenda o las demandas de las comunidades entonces tenemos un programa de formación de comunicadores indígenas que está en marcha ya tenemos algunos reportajes simpáticos que han sido hechos por ellos sobre todo en el marco de la pandemia que se los podemos compartir luego este y bueno nada eso eso es lo que lo que venimos haciendo este en resumidas cuentas lo que venimos haciendo colaborativamente con 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 la organización indígena representativa de acá de Madre de Dios bueno tenemos limitantes claro que tenemos limitantes hay bastantes limitantes para conseguir esto una de ellas es que no existen todavía mecanismos adecuados para la resolución de conflictos y eso es algo que nosotros y las organizaciones indígenas venimos pidiendo esto tiene que ser una suerte de grupos de trabajo multisectoriales porque aquí estamos hablando de agricultura estamos hablando de minería estamos hablando de forestal entonces si vas uno por uno no es lo mismo que sentarlos a todos y decirles oye mire tenemos este conflicto y tenemos que y cuál es la hoja de ruta para darle para dar resolución ¿no? este al tema grande y más grave que es el tema de resolución de conflictos que es el que el que aletarga los procesos de titulación bueno falta presupuesto en los gobiernos regionales también para para estas unidades que ven para estas direcciones que ven este tipo de de seguridad el marco legal si bien es cierto está mejorando en los últimos años hay muchísimos avances pero podría mejorarse y podría ser este este mucho mejor y bueno ¿qué es lo que lo que nosotros esperamos? ¿qué qué 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 es lo que se nos viene? ¿qué es lo que nosotros nos gustaría? nos gustaría continuar con este trabajo nos gustaría continuar con el fortalecimiento de las organizaciones indígenas para que sean ellas las que las que las que pongan en la mesa sus demandas ¿no? nosotros como les dije siempre facilitadores atrás cero protagonismo que sean ellos las que las que las que este se empoderen y lleven toda la demanda de sus comunidades de sus comunidades ¿no? este y y bueno si conversas si 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 me toca hablarles desde lecciones aprendidas como 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 conversábamos hace unos días Diego yo creo que este el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y los liderazgos que que trabajan atrás de ellos es básico es importante y es determinante para que una causa cualquier problema de cualquier índole sea escuchado sin eso yo creo que no 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 se va a conseguir nada fortalecer esa ese 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 liderazgo organizacional que tienen estas organizaciones la representatividad también la representatividad es básico ¿no? porque hay como les comentaba en un inicio hay un trabajo muy muy articulado entre las organizaciones y sus 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 comunidades esos vínculos ese ese esa retroalimentación que tiene que haber siempre no es automática eso necesita recursos eso necesita seguimiento eso necesita ciertos este instrumentos que hay que estar ahí mirándonos de cerca entonces este mejorar los canales de comunicación porque cuando hablamos de comunidades estimativas estamos hablando de comunidades que están bastante remotas y que es muchísimo muy muy complicado a veces este llegar no solo ellos llegar a sus líderes sino o a las autoridades para que atendan sus demandas sino los líderes hacia ellos entonces hay que tender esos puentes ahora la tecnología nos está ayudando mucho pero bueno hay que ver qué más se puede hacer ¿no? y bueno nada eso en este en contextos políticos adversos son las organizaciones y son los liderazgos son los que marcan la la las diferencias no sé yo me quedo ahí y ya dejo a Luisa y luego podríamos seguir conversando sobre esta experiencia muchas gracias perfecto muchas gracias Edi por esta exhaustiva presentación estuvo muy buena invito a todos los panelistas así como los participantes o personas que estén observando esto en otras plataformas a dejar sus preguntas antes de continuar con Luisa hay un par tenemos un pequeño tiempo para conversar brevemente sobre esta iniciativa y acá hay una primera pregunta de Christer Baranderson y el rey de la Universidad de Colorado y nos dice gracias por una presentación muy interesante su punto sobre la importancia de la confianza en el trabajo que realizan ustedes como organización me parece clave y te pregunta ¿puedes ofrecer algún consejo a aquellas organizaciones que llevan poco tiempo en la región y no tienen una excelente reputación establecida como la tiene el CPDA ¿cómo fue la historia de su organización para establecer su posición de confiabilidad y de credibilidad? Sí, gracias gracias por la pregunta muy interesante bueno establecer vínculos de confianza no es una cosa sencilla y trabajar con organizaciones de base no solo indígenas sino de toda índole implica bastante adquirir bastantes conocimientos y lecciones aprendidas sobre todo una de ellas y que nos ha ayudado muchísimo es la transparencia y nosotros cada vez que vamos a elaborar una propuesta sea por muy pequeña que sea una propuesta o un proyecto o un mini proyecto o una iniciativa nosotros lo coordinamos con ellos o sea y decimos oye no vaya a ser que nosotros de alguna manera quizás a veces hasta involuntaria queramos imponer un tema sin quererlo nosotros vamos tenemos un diálogo muy fluido con ellos y decimos oye mira hay esta oportunidad y hay esta posibilidad de trabajar este tema con estos ejes que les parece y ellos pueden decir si nos interesa o como pueden decir no hasta ahora no nos ha pasado pero si nos ha pasado que han dicho muy bien vamos a trabajarlo pero no en la línea que me dice sino vamos a irnos por acá en este detalle escucharlos escucharlos y armar las propuestas de manera conjunta con las organizaciones yo creo que esa es una lección aprendida bastante bastante interesante el diálogo permanente la transparencia y el trabajar de manera conjunta sobre las demandas que ellos tengan y trabajar los ejes la estrategia de intervención de un proyecto por muy pequeño que sea trabajarlo de manera conjunta con ellos e involucrarlos no solo desde la planificación sino en la ejecución y en la evaluación final si se trata hay momentos en que no son no es nada sencillo en realidad escuchar a veces la verdad no es fácil pero ayuda ayuda y te ayuda a crecer yo creo que eso es no sé Perfecto gracias Eddie acá hay otra pregunta que de Alex Avendaño que es en Garza con una que yo también tenía a ver te digo la de Alex ¿cuáles serían los principales problemas que SPDA ha enfrentado en temas de titulación de tierras en esta iniciativa en particular al tratar con múltiples organizaciones indígenas niveles de gobierno instancias del Estado esto es madre de Dios y y aquí aprovecho poner mi pregunta que tú nos contaste que cada comunidad cada caso es un universo en particular pero quería preguntarte si ustedes habían identificado recurrencias o patrones que particularmente aparezcan en estos temas de titulación y territorio en madre de Dios mira este los principales retos o problemáticas que nosotros hemos enfrentado en la implementación y que venimos implementando porque nosotros continuamos este somos optimistas y queremos este estamos convencidos que el ofrecimiento de nuestro actual este presidente de llegar al bicentenario acortando al máximo o cerrando la brecha de titulación va a conseguirse nosotros esperamos que sí ojalá este y esto como como lo comentó este de Adendaño fue el que me hizo la pregunta este es un trabajo multisectorial y a gran escala ¿no? a nivel regional a nivel local regional y nacional este los principales problemas que nosotros hemos encontrado más allá de los conflictos ¿no? que los conflictos son otro tema del que fue la pregunta que me hiciste Diego es la alta rotación de los funcionarios ¿no? este en las diferentes regiones direcciones que ven este tipo de casos ha pasado que nosotros tenemos algunos procesos de titulación ya bastante avanzados solo nos falta una resolución de un redimensionamiento y entonces te cambiaron al gerente de recursos forestales o te cambiaron al director de saneamiento o te cambiaron al responsable de comunidades entonces ¿tú? ¿qué pasa si tú ya has venido trabajando con ellos ya tiene claro todo el panorama inclusive en un inicio y esto te estoy hablando no de no de eso y si no te estoy hablando de algunas gestiones pasadas este se llegaron a tener procesos de capacitación porque el tema de titulación es un tema bastante complicado y es bastante complejo ¿no? de funcionarios y profesionales los capacitas inviertes tiempo inviertes recursos y todo esto y cuando llega el momento pues te lo cambiaron entonces tienes que empezar como que nuevamente el proceso y ahí el mérito es del equipo de FENAMAD y toda su gente que ha tenido siempre ese input y no se rinde ¿no? el tema de presupuestos también es muy importante titular una una comunidad no es para nada sencillo yo conversaba la vez pasada con un amigo que tengo en el gobierno regional y en FENAMAD y si uno se pone a escribir un proyecto de titulación de comunidades pues tú lo escribes y dices ya yo voy a hacer lo que dice la norma y es lo que les decía yo ¿no? voy a presupuestar en que en seis meses voy a titular seis comunidades nativas muy bien pero cuando vas a campo te das cuenta de que esos seis meses te quedan pero muy pequeños y el proyecto ya pasó porque el proyecto tiene un lapso y se terminó y ahí si no ejecutaste si lo ejecutaste bien y si no ahí quedó la cosa ahora no hay un tema no hay un un procedimiento de resolución de conflictos que vaya adelante como un como un equipo de avanzada que sería lo ideal ¿no? para ver como les dije hace rato hay que bajar la lupa y ver cuáles son los conflictos más recurrentes en las comunidades y ahí respondo a tu pregunta Diego los más recurrentes que tenemos acá pues sí podría decirte que son con concesiones forestales de varios tipos con predios agrícolas en ese orden entre comunidades también ha habido un par muy interesantes uno de los cuales conseguimos felizmente brindar solución con la mediación de Fenamat yo creo que sin esa mediación hubiera sido imposible eran dos comunidades que han tenido una controversia por un límite por una quebrada que era más de 35 años sin resolverlo y que había generado muchísimas disputas no enfrentamientos sino muchos roces entre dos comunidades que incluso han sido del mismo pueblo entramos a tallar con Fenamat Fenamat fue una suerte de mediador y ese problema se solucionó una de ellas una de estas comunidades consiguió titularse gracias a esta resolución de este conflicto y la otra esperemos titularla este año esos son los más los más recurrentes acá genial muchas gracias Cedi acá hay una última pregunta para ya pasar a la exposición de Luisa que nos la deja Adriana Molina nos dice muchas gracias por la presentación en los estudios sobre clarificación y tenencia de tierras mucho se ha dicho sobre los beneficios que las comunidades perciben al acceder a los títulos de las tierras quisiera saber si pudieras expandir un poco más la información sobre cuáles son los beneficios que las comunidades y grupos indígenas con los que SPDA trabaja perciben a través del título es un tema de respeto a sus derechos o también ocurre que las comunidades utilizan por ejemplo sus títulos como un colateral financiero bueno personalmente yo creo que es muy importante lo que ya mencionó el respeto el respeto por lo que ellos definen como territorio y bueno ellos definen ellos tienen una concepción de territorio ancestral que va más allá del concepto occidental por decirlo así nuestro para las para las comunidades y sobre todo para los pueblos desde hace mucho desde hace mucho tiempo no existe el tema el tema de linderos ellos establecían porque ellos tienen un como les digo un un apego hacia el bosque una forma de verlo totalmente diferente a nosotros para ellos eso es es el medio donde viven es el medio donde educan a sus hijos es el medio donde se alimentan es el medio donde está la medicina es el medio en términos nuestros es su hospital es su escuela es su mini market es todo y es su fuente de abastecimiento los beneficios que ellos reciben ahora adoptando ya este concepto bueno de una manera u otra impuesto en toda la región ya hablando en toda la región de latinoamérica y en todo ese es la seguridad la seguridad definitivamente que te da el tener la certeza de que ese territorio que está que siempre consideraste tuyo sea realmente tuyo o sea a veces es un poquito injusto porque si ha sido tuyo es tuyo y no hay vuelta que darle no debería no debería ser de otra manera pero nosotros tenemos unas normas las comunidades son conscientes de eso y son conscientes de que tienen que apegarse a ello y tienen que hacerlo una vez que consiguen el territorio o una comunidad yo creo que el beneficio puntual el automático es tener la certeza de que de la superficie total que tienes del área que tienes la certeza que es tuyo que eso va vuelvo al ejemplo nuestro al ejemplo individual la certeza de que cuando uno tiene un terreno ese terreno está a tu nombre no va a venir a nadie a invadirtelo si bien tienes mejores instrumentos para poder sacarlo y tú puedes invertir sobre él con las comunidades pasa lo mismo con las comunidades ellas tienen la certeza sobre lo que es suyo y mira tú que aquí hay algo interesante hay un programa que lo promueve del estado que es el programa bosques y el programa bosques es uno de los requisitos bueno no es que tienen que tener sus linderos totalmente delimitados entonces tienen que manejar exactamente el área el área que manejan y sobre ellos obtienen un beneficio económico por la conservación de sus bosques eso ya también es un beneficio tener acceso a a estos a estos programas no más allá de eso este yo creo que es la reivindicación la reivindicación absoluta de que ese territorio es de ellos este pueden administrarlo de la mejor manera pueden incluso hay experiencias de comunidades de acá ya que el título mismo les permite este diversificar el aprovechamiento ¿no? ¿por qué les digo esto? porque los títulos cuando hablamos de titulación y eso quizás es algo que yo me olvidé de mencionar hace un momento hay tres hay tres aspectos que contempla la ley para titular una comunidad una comunidad puede titularse desde cero la comunidad que no tiene título que nunca lo tuvo y va y lo solicita y va y va a obtener este título sobre su territorio desde cero pero sin embargo hay otra figura que a veces se torna compleja y es las comunidades que los títulos que fueron otorgados antiguamente antiguamente no existía el GPS no existía el tema de las coordenadas entonces se hacía un dibujo se hacían límites naturales y a día y sobre ese dibujo se otorgaba el título entonces ese es un segundo esa es una segunda modalidad que se llama la georreferenciación de de títulos de comunidades tituladas entonces es ahí donde uno va y ese es uno de los procedimientos que más recurrentes que nosotros acompañamos a comunidades que tienen títulos antiguos hacemos con la autoridad la georreferenciación y puede ser que una comunidad decía que tenga había el caso de una comunidad acá creo que era Barranco Chico no recuerdo bien este que el papel decía que tenía este por ejemplo 10.000 hectáreas y cuando se hizo la georreferenciación no eran 10.000 sino eran más de 13.000 habían 13 habían 3.000 hectáreas que estaban ahí en el aire porque no había la certeza entonces el título te otorga la certeza real sobre lo que sobre la superficie en la que en la que que ha sido tuya siempre ¿no? Genial muchas gracias Edi por tus respuestas continuamos al final de la presentación con la conversación si no da el tiempo ahora invito a Luisa a que nos presente la siguiente iniciativa que es acerca del apoyo del trabajo que tienen con el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata Luisa te invito a que abras tu cámara y tu micro y nos comentes sobre esto gracias Diego y gracias también al Centro Bartolomé a ti a Cris Linda a todos los que están haciendo posible esta presentación como indicaste voy a contarles un poquito sobre el trabajo que venimos haciendo en estos años con el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata solo como una referencia el Comité es una organización que ha sido creada en el 2001 en el marco de la legislación para áreas naturales protegidas y es un comité que está conformado integrado por diferentes usuarios de bosque que viven en la zona de amortiguamiento de la Reserva Tambopata y que de alguna manera están vinculados o interesados en la gestión del área entonces podemos pasar a la siguiente para contarles un poco la historia en algunos pasos digamos que hemos visto o trabajado con el Comité de Gestión podemos ver en la diapositiva el ámbito del Comité de Gestión la Reserva Tambopata está ubicada al sudeste de nuestro país colinda con el Parque Nacional Bahuajasonene y el Comité de Gestión representa aproximadamente 38 diferentes sectores o centros poblados que están ubicados a lo largo de la zona de amortiguamiento tanto en lo que es el área de influencia de la carretera interoceánica como es el sector de Bajo Madre de Dios hasta la comunidad de Palma Real El primer trabajo que nosotros desarrollamos con el Comité de Gestión se basó en acompañamiento legal y técnico para sus miembros empezamos trabajando con ellos en información y capacitación en un inicio en lo que era el marco legal más específico para áreas naturales protegidas y para delitos ambientales enfocados en defensa de de derechos a partir del 2008 más o menos cuando empezaron los diferentes procesos de formalización en el ámbito de la zona de amortiguamiento tanto de formalización agraria como de formalización minera aunque la formalización minera es algo más popular o ha sonado un poco más el Comité ha sido un grupo muy interesado en brindar información a todos sus miembros sobre los cambios normativos que de alguna manera no los afectaban pero que involucraban la gestión de las áreas que ellos conducen las personas que integran el Comité de Gestión tienen diferentes derechos algunos tienen predios privados algunos son titulares de concesiones forestales de forestación o reforestación a partir de la dinámica que vimos con ellos también de propiciar tener información y poder defender sus derechos de los conflictos que estaban ocurriendo en la zona de amortiguamiento en el 2010 pusimos en funcionamiento un consultorio jurídico gratuito básicamente enfocado en atender estas denuncias y primera información que llegaba al Comité de Gestión en este año sobre personas que estaban siendo afectadas de alguna manera por los conflictos entre por ejemplo las personas que estaban haciendo o empezando minería y las personas que ya tenían un derecho en el área o una concesión o un predio a partir de ese trabajo pudimos conocer un poco más también sobre el rol que cumplía que ya venía cumpliendo el Comité de Gestión en lo que es la vigilancia y control de actividades ilegales no solamente en la zona de amortiguamiento sino también en la reserva algo que es parte del trabajo o del día a día del Comité de Gestión es estar atentos a los conflictos y a las situaciones que ocurran en la zona de amortiguamiento y de poner esta información a disposición de las autoridades competentes entonces algo que nos hemos ayudado es a construir más y mejores capacidades para esta vigilancia y control ayudarlos a identificar cuál es la información que finalmente es útil para que las autoridades competentes atiendan una denuncia ambiental por ejemplo y también empezamos a trabajar con ellos alrededor del 2016 en lo que respecta también a formación y entrenamiento en temas de seguridad y protección para defensores ambientales dado que por el rol que lleva adelante el Comité de Gestión quizá no todos sus integrantes pero sí varios de sus líderes son defensores de derechos ellos no solamente hacen generan denuncias ante las autoridades competencias incidencia y generan información útil la mayoría de ellos no solamente en defensa de los derechos que ellos tienen sus predios sus concesiones sino la mayoría en defensa también de otros que por temor o por cuestiones de seguridad prefieren no ser tan visibles en hacer las denuncias este tema de defensores ambientales dentro del Comité de Gestión Tambopata es un tema que si bien es importante desde hace un buen tiempo probablemente quizás ahora tome más importancia porque se ha hecho muy público este caso del asesinato del hijo del vicepresidente del Comité de Gestión de Roberto Pacheco y que de hecho no es el primer caso de un defensor ambiental de Tambopata que ha sido asesinado quizás en definitiva es el caso más reciente y quizás el caso más sonado pero lo que a nosotros nos preocupa es que viene de un antecedente de otro defensor que fue también asesinado por defender su concesión forestal de una invasión minera fue otro caso que ocurrió en el 2015 y que hasta ahora no tiene ninguna respuesta en términos de haber encontrado a los responsables del problema ¿no? si bien en el caso de Roberto creo que la visibilidad que tiene ahora el Comité de Gestión ha facilitado que haya una mayor atención de las autoridades para este caso ¿no? Otra cosa importante que viene haciendo el Comité de Gestión y en que de alguna manera hemos podido nosotros ayudar es a promover y facilitar que ocurran espacios de diálogo entre los miembros del Comité de Gestión y también con las autoridades competentes al incrementarse los conflictos que hay en la zona de amortiguamiento por acceso a recursos naturales como ya mencionó ante CDI esta zona tampoco es ajena a la superposición de derechos incluso se dan superposiciones entre actividades que son completamente incompatibles como la forestería por ejemplo y la minería o la agricultura y la minería ¿no? entonces el Comité de Gestión en los últimos años quizá desde el 2008 o 2009 en que se dieron conflictos algo más fuertes en esta región ha resultado ser un actor importante como articulador y facilitador del diálogo y es algo que también se ha hecho muy de cerca y es un trabajo muy fuerte también de la defensoría del pueblo aquí en la región y desde ese momento ha quedado como parte de las formas o los ejes más importantes del trabajo del Comité de Gestión precisamente esto ¿no? facilitar y promover el diálogo entre autoridades a cargo de actividades de combatible y actividades ilegales como la minería ya es algo que está ocurriendo de manera casi permanente la coordinación entre el Comité de Gestión y las personas que están a cargo de la Operación Mercurio por ejemplo ¿no? Otra cuestión que hemos trabajado con el Comité de Gestión y que tiene principalmente la lógica de pensar que queremos un Comité de Gestión que continúe trabajando independientemente de poder tener fondos de proyectos o de ONGs para decirlo directamente es ayudar al Comité de Gestión a resolver un problema que viene como de nacimiento que es la imposibilidad que tienen los Comités de Gestión de áreas para tener personería jurídica ¿no? Entonces esto en la práctica lo que hace es de alguna manera limita que los Comités de Gestión a pesar de estar organizados de tener las cosas claras como el Comité de Gestión Campopata y de tener incluso un proceso de planificación de lo que van a hacer en cada año no tener personería jurídica los limitaba de poder firmar convenios con organizaciones privadas para recibir donaciones o incluso para recibir donaciones directamente desde fondos de cooperación internacional internacional Entonces se vio la figura de crear un patronato que es básicamente una asociación civil que permite que el Comité de Gestión tenga como un brazo una organización que es su brazo financiero no fue un trabajo fácil porque es el primer patronato que se ha creado para un Comité de Gestión de Áreas Naturales Protegidas existían por ejemplo en nuestro país sí otros patronatos como el patronato de la música otro patronato para ayudar me parece al Parque de las Leyendas pero era la primera figura de un patronato para ayudar a un Comité de Gestión vinculado a un área protegida tomó casi dos años poder conformarlo y tener su inscripción en registros públicos pero principalmente lo que tomó tiempo fue poder lograr que sea una organización reconocida como una organización realmente sin fines de lucro y poder tener algo tan que parece tan sencillo como la exoneración de impuestos de la SUNAR esto para básicamente que ellos puedan utilizar todos los fondos que reciban en donación directamente para las actividades que tienen planeadas el año pasado lanzamos la campaña Tambopatas que es básicamente la campaña con la que se ha empezado a recaudar fondos para este patronato ha sido una campaña muy bonita también porque desde el inicio se trabajó de la mano con el mismo comité de gestión desde el diseño de la actualización de su logo del logo de la organización crear el concepto de por qué Tambopatas de por qué es un nombre que se utiliza para la campaña y sobre todo empoderándolos a ellos de la importancia de ir haciendo este tipo de procesos pensando en que no necesariamente nosotros vamos a estar cerca de ellos todo el tiempo en que ellos necesitan generar esas capacidades dentro de la misma organización esta campaña ya se empezó a trabajar desde junio del año pasado algo bien interesante para nosotros de este proceso es que lo que ha logrado la campaña es llegar a un público completamente diferente desde ciudadanos que viven en Lima y otras regiones de Perú y que no conocían el trabajo del comité de gestión hasta de restaurantes por ejemplo interesados en productos amazónicos y que sin duda se sumaron a una campaña tan bonita como esta la campaña los tambopatas ganó a fines del año pasado el premio nacional ambiental por ser una campaña innovadora y sin duda ha permitido esta última o más grande tarea que tenemos de continuar haciendo una mayor visibilidad del trabajo que hace el comité de gestión su importancia hemos continuado trabajando en material que continúa saliendo en la página de los tambopatas en www.tambopatas.org ahí pueden conocer un poco más de lo que hace el comité de gestión de lo que trata esta campaña y continuamos trabajando con el comité de gestión en su día a día pero además en haciendo más visibles el trabajo de ellos como organización y de sus líderes postulándolos a diferentes espacios y premios que hay a nivel nacional e internacional como reconocimiento también al trabajo que ellos realizan y pensando un poco Diego en esto que nos contabas en la reunión anterior sobre lecciones aprendidas con el comité de gestión en verdad creo que algo importante de reflexionar es cómo sumarse al fortalecimiento de una organización que tiene las cosas claras cómo atender de alguna manera sus necesidades y sus expectativas de una manera práctica y útil para ellos pero también estando atentos a cuál es el contexto y cuál es la realidad o sea por ejemplo para el tema de vigilancia si le preguntamos a algún experto seguro nos diría que utilicemos necesariamente un drone y de repente algún otro tipo de equipo sofisticado y al final al final del día lo que le sirve en la práctica al comité de gestión es un buen smartphone que tenga buena capacidad de conectarse a internet y ahora poco han identificado que por ejemplo no necesitarían necesariamente una máquina súper sofisticada cada uno sino de repente solamente un iPad o un equipo de este tipo que les permita estar mejor comunicados adecuar lo mejor que ellos podrían tener para el contexto en el que se desenvuelven también buscando que sean sostenibles las acciones que se propongan que sean sostenibles en el tiempo y continuar generando capacidades en ellos pero siempre bajo la lógica de que ellos puedan caminar solos en su momento si bien con el comité de gestión al menos nosotros no hemos trabajado mucho en lo que es recambio generacional si es algo que ellos ya por ejemplo como organización han identificado como algo necesario y están también viendo la manera más práctica y que les sea más sencilla a ellos para empezar a involucrar a los jóvenes en estos procesos algo que pasa mucho en el caso del comité de gestión y que limita un poco el tema de recambio generacional es que muchos de sus líderes por cuestiones de seguridad hacen que su familia esté en un lugar distinto o hace que sus hijos por ejemplo estudien a partir de la secundaria fuera de no solo del sector donde ellos vivan sino probablemente fuera de la región pero si es en todo caso un tema importante de seguir mirando y un tema que para ellos también es una prioridad en estos años y otra cosa que nos parece muy importante de repente como una reflexión más grande o más general es continuar buscando y propiciando una ciudadanía que esté más atenta más vigilante y que sea menos indiferente a nosotros nosotros vivimos yo particularmente vivo hace muchos años en Madre de Dios pero tuve oportunidad de estar en Lima el día que se lanzó la campaña y me parecía loquísimo que escuchara muchos peruanos que estaban interesados en este tema pero que les parecía por ejemplo el problema de minería ilegal y cómo afecta a las personas que viven cerca del bosque les parecía algo tan lejano como que ocurriera en otro país o como que ocurriera en un contexto súper distinto y no necesariamente porque fueran indiferentes que estuvieran en el evento decía más bien todo lo contrario pero lo que me parecía loco era que a pesar de ser un problema tan grande que no solamente afecta a este grupo sino que afecta a otros grupos que están defendiendo territorios territorios indígenas como está pasando en otras regiones de la Amazonía no llega a ser un tema que cala en la mayoría de la población o de repente de la población más urbana y bueno esos tres puntos los quería dejar como reflexión Muchas gracias Luisa por tu presentación antes de hacer una pregunta quiero invitar a todos de nuevo a que puedan poner sus preguntas en preguntas y respuestas del Zoom o en la plataforma que esté en el chat ponen sus preguntas y serán en el chat a ver aquí hay dos preguntas comenzaremos con estas la primera es de Fabio de Castro él nos dice él quisiera saber si SPDA mantiene contacto con organizaciones similares en otros países latinoamericanos que dan apoyo legal a comunidades vulnerables en contextos de conflictos socioambientales y si hay una red de intercambio de experiencias o trabajos conjuntos en temas de conflictos que son comunes en la región como en el caso de asesinatos de defensores ambientales y conflictos con minería esa sería la primera pregunta Luisa gracias gracias por el interés sí de hecho cuando empezamos a trabajar con protección internacional primero para identificar cuál era la situación o análisis de riesgo en el contexto en el que se desenvolvían los defensores y luego pasamos a mirar cuáles eran las capacidades que ellos tenían una de las cosas que identificamos o que nos ayudó protección internacional a identificar fue que necesitaba el comité de gestión tener una vinculación directa precisamente con redes que estuvieran no solamente a linterna de Perú sino precisamente como señalan en la pregunta organizaciones que estuvieran en la región o incluso fuera de la región latinoamericana que pudieran de alguna manera generar algún tipo de incidencia o respaldo a lo que hicieran los defensores de hecho fue una de las tareas en las que ha estado es una de las tareas en las que hemos estado trabajando junto con el comité en este tiempo si bien no en este momento el comité no es parte como de una red específica si tiene vinculación directa con organizaciones como protección internacional contacto con Global Witness también y tiene contacto con las oficinas de enlace de Naciones Unidas aquí a nivel no existe una oficina específica para Perú en estos temas la más cercana está basada en Chile pero hay un contacto directo me refiero que don Víctor tiene en sus contactos de correo la información de Naciones Unidas para Latinoamérica y en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de hecho el comité fue uno de los grupos que visitó el relator especial Michelle Forst cuando estuvo aquí en Madre de Dios en enero de este año parte de hacer que el comité sea parte de una visita oficial de ese tipo era también para poner en la agenda más internacional la situación de contexto que ellos están afrontando si bien ellos tienen estos contactos creo sin duda que es importante tratar de construir o de enlazarse con redes más del nivel de la misma región porque el contexto que se está viviendo en Madre de Dios es más o menos lo que se ha vivido en algunos otros países como Colombia o como países de Centroamérica hace algunos años y de hecho mucho de lo que hemos aprendido en términos de mecanismos de protección viene también de esas experiencias sin duda creemos que es importantísimo que el comité pueda seguir trabajando en esa línea y pueda estar listo digamos para ser parte de cualquiera de este tipo de colectivos o redes perfecto gracias Ruisa acá hay otra pregunta donde creo que puedes ampliar estas ideas últimas que nos has dicho la pregunta es de César Flores de San Diego Subglobal Perú él nos dice gracias continúa el nombre comité de gestión en las ANP de Perú es particularmente equivocado opina no gestiona sus decisiones no son vinculantes se suelen reunir poco y en general son órganos de consulta para que las autoridades de las ANP encuentren respaldo a su gestión o midan la efectividad de su accionar no gestiona sino suelen ser órganos de consulta o apoyo y dice me parece que el caso de Tambopata es particular en este sentido es decir que sus decisiones sí son implementadas por la administración de la reserva me equivoco ¿qué podríamos aprender del comité de gestión de Tambopata para otras ANP del Perú? Gracias gracias por los comentarios y también por la pregunta sin duda coincido plenamente en que el comité de gestión de Tambopata es un comité distinto a los demás probablemente eso también tenga que ver con un poco la historia de muchos de sus integrantes muchas de las personas que forman parte del comité de gestión son personas que han venido a Madre de Dios en los 80 muchos de ellos o sus familias escapando del terrorismo y encontraron acá la posibilidad de empezar de nuevo completamente empezar de nuevo y creo que sin duda eso es uno de los factores que hace que ellos tengan una relación tan interesante no solamente con el bosque que ellos tengan o con la tierra que ellos tengan sino también con el área protegida porque ellos han participado muy activamente en el momento en el que se creó el área protegida en el momento en que se creó de que pasó de ser la zona reservada Tambopata Candamo a ser la reserva nacional y el parque Paguaja Sonere completamente de acuerdo en que la mayoría de los casos los comités de gestión no gestionan y una de las cuestiones que mencioné como limitación que tienen los comités de gestión desde su nacimiento es que no tienen la posibilidad de tener una personería jurídica entonces eso ya como que per se los limita a poder ellos como su nombre dice gestionar en su momento fondos directamente por ejemplo el comité de gestión creo que con todo este tiempo que ellos tienen trabajando con tanto interés y principalmente con una visión tan colaborativa con el estado creo que es lo que ha hecho que como bien señala César la jefatura de Tambopata si tome en cuenta las cuestiones que propone el comité de gestión y esté alerta a no solamente las decisiones sino las prioridades del comité de gestión y esto pasa yo creo que es una respuesta a un trabajo sostenido yo lo vengo viendo en estos 15 años pero empezó mucho antes el comité de gestión de ser precisamente ciudadanos interesados involucrados que ven los procesos de planificación como por ejemplo preparar un plan maestro del área como un proceso importante relevante y en el que tienen que de alguna manera involucrarse y participar creo que otra cosa que otro factor que hace que sean tomados en cuenta es que mantienen su voz en alto durante buen tiempo no tienen ningún problema con decirle a una autoridad que hizo su trabajo pero que de repente no lo hizo bien o que no fue suficiente si miramos las últimas presentaciones o exposiciones del gobierno regional del comité de gestión van a ver que ellos siempre saludan cualquier acción del estado por ejemplo para mejorar la gobernanza en la zona de amortiguamiento en el caso de la minería ilegal saludan que se haya creado la operación mercurio y saludan los logros que se hayan podido tener con la operación pero también están prestos para decir con propuestas concretas qué es lo que puede mejorar ni siquiera tanto con el enfoque de qué está fallando que a veces no es lo que una autoridad necesariamente quiere escuchar aunque le toque pero sino que se muestran en una posición más propositiva y creo que eso los ayuda mucho a poder llegar y sobre todo a calar con su mensaje en las autoridades que tienen algo que hacer al respecto para mí es evidente que no los escuchan todos los que probablemente deberían pero creo que la persistencia que ellos tienen como grupo y sobre todo esta disposición tan proactiva de colaborar y de siempre tener una propuesta no solamente patear el tablero y decir qué cosa está mal que con el contexto que se vive en Madre de Dios sinceramente a cualquiera le darían ganas de ponerse en esa situación pero ellos mantienen una actitud siempre colaborativa siempre con propuestas y sobre todo siempre pensando en que las cosas pueden cambiar para mejor creo que esos son los factores que hacen que aquí los tomen más en cuenta muchas gracias Luisa ahora invito también a que a Eddie a que se sume a esta ronda de preguntas porque ahora nos están poniendo preguntas que podría ser para cualquiera de las dos iniciativas incluso creo que ambos podrían respondernos desde ambas iniciativas o desde los conocimientos que y experiencias que tienen trabajando en SPDA la primera pregunta viene de las redes sociales es una bastante interesante nos preguntan ¿cómo es la participación de las lideresas amazónicas sean indígenas sean colonas etcétera en la defensa del territorio en la experiencia de SPDA ¿qué capacidades se fortalecen en las mujeres? ¿cómo se trabaja con ellas para trabajar estos temas de defensa de territorios y de justicia ambiental y de gobernanza en ambas iniciativas en ambos casos? Hola Diego bueno mira desde desde la experiencia que tenemos con pueblos indígenas yo creo que hay un tema bastante interesante aquí que va saliendo y está en emergencia o sea perdón está cada día mayor ¿no? y es el protagonismo de que están tomando las líderes o lideresas mujeres en las comunidades que no se veía antes ¿no? o sea uno dice oye pero comunidades nativas generalmente es el tema del patriarcado ¿no? en muchas con excepción de los jines creo pero ahora por ejemplo de las treinta y treinta y cuatro son treinta y seis pero treinta y cuatro están reconocidos treinta y seis comunidades en seis de ellas por ejemplo hay la presidenta o la jefa este son mujeres ese es un dato bastante interesante ¿no? que te dice oye este están cambiando este los los patrones y los tiempos y si vemos estamos haciendo un estudio bien simpático nosotros porque estamos prontos a lanzar un aplicativo de información de todas las comunidades nativas de acá de la región que implica esto precisamente cuántas mujeres participan en la toma de decisiones y bueno yo sé que en la toma de decisiones a nivel de comunidad a nivel interno pero cuántas participan en las juntas directivas que es donde hay mayor mayor protagonismo mayor fluidez de la toma de decisiones pues son casi el 45% de mujeres que están ahí miren ustedes o sea esto es este es un tema interesante y por eso es a raíz de ello que hace un año hace un año sí hace un año este llevamos a cabo un encuentro interesante que fue un apoyar a FENAMAT que ya viene con la iniciativa de promover la agenda ellos lo llaman la agenda de la agenda de liderazgo de la mujer indígena no ellos tienen una agenda estaban con esa iniciativa y nos dijimos vamos a ayudar vamos a sumarnos entonces el año pasado hicimos un encuentro en el que participaron todas las principales este dirigentes de todas las comunidades de acá de madre de dios con la finalidad de que armen su agenda 2000 fue a ver 2019 2023 o sea es por un periodo regular entonces ha salido ahí temas bastante interesantes que te hacen notar de que el tema de liderazgo mujer es un tema que ahora hoy por hoy en todas las instancias este organizativas de FENAMAT no se quiere desaprovechar o sea se ha notado que el liderazgo de la mujer indígena no solo en las organizaciones perdón no solo a nivel comunal sino en las organizaciones está aportando de manera muy significativa en la no solo en la toma de decisiones sino en lo que quiere la organización de aquí en adelante la idea de y hablo por el trabajo que venimos realizando con FENAMAT con Julio que es el presidente y todos sus directivos y su gestión es que quieren fortalecer esta iniciativa ya el hecho de que estén preocupados en armar una agenda de la mujer indígena ya te da un pantallazo de que dice que este es un tema que va a traer muchísimos beneficios para la organización y estamos nosotros viendo de cómo ayudamos a esta iniciativa ¿no? Les hablaba por ejemplo del tema de la formación de comunicadores indígenas que vamos a tener por un tema de presupuesto no tenemos para las 34 comunidades pero tenemos para empezar con 20 y uno de los requisitos que salió de ellos no de nosotros fue que uno de los requisitos es que por lo menos se tenga en consideración de que la mitad tienen que ser líderes en mujeres para que participen en esta formación de comunicadores y ahí estamos tenemos estamos ahí mitad hombres y mitad mujeres creo que es una experiencia bastante interesante que le vamos a estar haciendo seguimiento muy de cerca aparte de que en FENAMAT hay lideresas que tienen muchísima trayectoria y muchísimo ímpeto muchísimo interés por sacar adelante este tema está Vanessa Racua del pueblo Ceja está Anoshka Irei del pueblo Arambut Marcia Tijé que ahora es funcionaria del vínculo acá en la región tuvimos el lamentable deceso de Marlene Racua la semana pasada lamentable que era una líder representativa de FENAMAT pero como ellas hay muchísimas más y sobre todo hay líderes jóvenes que están muy interesadas en representar a sus comunidades en las diferentes organizaciones indígenas de la región ¿cuál es la región? muchas gracias Luisa ¿tú tienes algo que agregar? sí algo cortito en el caso del comité de gestión si bien en comparación con antes hay algo más de líderes representantes de sectores que son mujeres todavía no existe en la lógica de trabajo de ellos o en todo caso en lo que está plasmado en su plan algo tan interesante o tan bacán como la agenda mujer en la que ya está trabajando desde el año pasado FENAMAT pero sí para el inicio de la planificación en este año los coordinadores decidieron que se realice al menos un primer encuentro entre algunas lideresas mujeres para que se pueda plantear cuál sería el inicio del trabajo con un enfoque más de género en el comité de gestión este es un tema que si bien ellos identificaron por lo menos hace 10 años si no me equivoco que trabajaron un plan estratégico un plan bien bonito la verdad es que por falta de manos y sobre todo más que de presupuesto creo que de una organización que se meta de fondo a trabajar y que tenga la experiencia a trabajar en género para ayudarlos a ellos precisamente establecer cuál sería el camino algo que a ellos les interesa es poder tener una mayor participación pero reconocen que no tienen claro cuál es el camino a seguir en todo caso a mí lo que me parece interesante es que este año por primera vez se ha puesto como uno de los temas en los que ellos quieren empezar a trabajar como un eje de trabajo para darle continuidad gracias aquí tenemos una última pregunta para los dos que viene de Christopher Anderson nos dicen su trabajo tanto con comunidades indígenas y aquí podemos extenderlo también a otros tipos de colectividades no indígenas como con actividades estatales especialmente las jurídicas legales nos pregunta ¿han observado algún cambio en la relación entre la autoridad gubernamental y las comunidades a través del tiempo? es decir ¿se están poniendo más accesibles los servicios del gobierno a las comunidades? hola sí desde mi punto de vista yo creo que han habido bastantes avances han habido muchos acercamientos y específicamente en el tema que les comentaba en el tema de tenencia en el tema de seguridad jurídica yo creo que en los últimos cinco años han habido cambios muy muy interesantes para facilitar estos procesos y que tienen que ver mucho con el protagonismo que han tenido las organizaciones nacionales y regionales indígenas en promover que esto ocurra eso no ha sido gratis esto no es que cayó del cielo esto viene de muchísimas reuniones de muchísimas marchas de muchísimos incidentes que han permitido que las autoridades miren y promuevan normas que de una manera u otra faciliten el tener acceso a las demandas de las comunidades indígenas yo soy optimista con 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 el procedimiento del estado en adelante con 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 los pueblos indígenas sobre todo de cara al bicentenario que como les mencioné este al inicio de la presentación hay un ofrecimiento por parte del presidente de acortar brechas sobre todo en titulación creo yo que esto va a ser favorable y que va a seguir dándose en la medida que las organizaciones este lo pongan en la mesa porque ningún ningún este ningún beneficio que llegue hacia ellos o ninguna norma que lo favorezca o ningún este o o o o o cualquier proyecto de cualquier índole llega porque sí llega porque en realidad atrás hay todo un programa este de de lucha de incidencia por parte de sus líderes y eso hay que estar mirando y eso hay que estar este de una manera u otra impulsando para que el estado pueda llegar y hacer caso pues no a estas demandas Luisa ¿tú tienes algo más que agregar? Sí en el caso del del comité de gestión también podría decir que sin duda por lo menos en los últimos dos quizá tres años hay una mayor intención del de los representantes diferentes representantes del del gobierno de escuchar más al 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 comité de gestión o de tomarlo en en cuenta si bien no siempre toman en cuenta todas las propuestas por lo menos creo que el cambio importante está en que los consideren como un colectivo referente importante en la región cuando se establezcan agendas un ejemplo clarísimo para mí es que antes quizá hasta el año pasado era súper difícil saber cuándo se tenía una visita por ejemplo de PCM o de ministros en la región y que sea más difícil que eso lograr que el comité pudiera estar formalmente en una agenda y este año después de varios de los sucesos que han ocurrido aquí en Tambopata han sido parte al menos formalmente de dos agendas de visitas formales que se han tenido aquí en la región una del presidente Vizcarra y otra del ministerio del ambiente y también con PCM e independientemente de si se cumplan todos los acuerdos o las promesas que se hicieron en ese espacio de diálogo lo importante es de resaltar que está el comité de gestión como un colectivo clave o referente en la región para lo que acontece en Tambopata alrededor del área protegida muchas gracias por su presentación a ambos y estamos con el tiempo ya nos pasamos del tiempo han estado geniales sus presentaciones gracias Luisa gracias Cedi creo que todos nos vamos contentos con sus acciones les mando el saludo de Carlos que no ha podido asistir pero les manda un saludo institucional a SPDA y les agradece por haber participado en este evento ahora invito a todos a estar atentos en dos semanas se presenta CREES la madre de Dios nos va a presentar sus iniciativas asimismo Adriana Molina del grupo aliada del grupo AYENS nos invita a participar en un foro nos dice quería compartir con ustedes la información sobre un webinar interesante la próxima semana este es titulado intercambio de experiencias de manejo forestal comunitario en Latinoamérica avances y retos el webinar es organizado por la ONU y creo que podría darnos ideas sobre todo lo que estamos conversando en el chat les he compartido el enlace de la presentación a la que nos invita Adriana asimismo la compartiremos por mail a todos nuestros aliados probablemente la posteemos en Facebook y en otras redes del Centro Bartolomé de las Casas sin más muchas gracias muchas gracias Edi muchas gracias Luisa reitero el agradecimiento gracias también nos estamos comunicando ya con todos muchas gracias gracias a ustedes hasta luego gracias a todos